Múltiples vidas de salvadoreños fueron arrebatadas a lo largo de este día, hechos que definitivamente nadie quisiera escuchar, y a continuación le detallamos dónde ocurrió cada asesinato. Miércoles negro. Hasta las 7 de la noche se registraban al menos 12 muertes violentas en diferentes puntos del país. Cuatro hombres fueron asesinados en San Salvador. Uno en la colonia Dina, al sur de la capital. Otro en el redondo de la isla, en el oriente de la ciudad. Otro en las proximidades del Ex-Cine México. Y uno más en el Hospital Rosales, luego de resultar herido en una balacera en el Boulevard Venezuela. Por otro lado, un joven de 15 años fue acribillado a tiros mientras vendía pan francés en la colonia Castaneda de Colón, en el Departamento de la Libertad. Mientras tanto, en Santo Tomás, la muerte alcanzó a dos personas. Y los otros asesinados fueron registrados en Cuyultitán, en el Departamento de La Paz, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Chalchuapa y Morazán. Uno en cada lugar. Sofía Estupiñán, Noticias Cuatro Visión. La situación no se detuvo ahí. Esta noche, además, han sido asesinadas dos personas en la calle que conduce a la cancha Jorge Meléndez de Soyapango y una más en el barrio Concepción de Nejapa. Hace seis minutos, el presidente de allí Bukele ha publicado esto. He ordenado incursiones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en los lugares donde se registraron homicidios ayer y hoy. Sabemos que hay fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado, pero este gobierno no lo va a permitir, escribió el presidente Bukele. En las próximas horas estaremos anunciando nuevas acciones para contener esta escalada de violencia y devolverle la tranquilidad a los salvadoreños. Ayer, 14 muertes violentas y hoy son aproximadamente 20 salvadoreños quienes ya no regresaron a sus casas producto de la violencia en nuestro país. Las 9 con 11, vamos a la pausa, ya regresamos.